Un día nuevo amaneció, en ti fijé mi atención Serías en quien yo confiaría Lo que empezó era una canción De pronto un día se convirtió En la más bella y dulce melodía Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Y de tu mano descubrí un mundo nuevo en el que aprendí Que el que no arriesga nunca ganaría Y aunque no fue fácil caminar Pero nuestro amor pudo mucho más Que todas las barreras que oprimían Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Hoy doy gracias al Señor Que en mi camino alumbró Para unir por siempre nuestras vidas Prometo amarte y serte fiel Cuidarte por siempre Ensemejecer Y hacerte feliz El resto de mis días Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya